Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Descargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursal virtual. Además, jugar y ganar con el chance. Usted puede hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas. Porque paga todo es para todo. Y aquí está el resultado. Gana el número 2515. El resultado 25152515 es el número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal. Jueguelo en Para Todo, Para Todo.